Su función no es informar con objetividad, con profesionalismo. Su función es el lucro. Entonces, como se está llevando a cabo una transformación en el país, traen una campaña en contra de nosotros y no ven la viga en el flanco conservador. Tienen nada más la paja en el flanco de la transformación. Eso es lo que pasa. Y yo no voy a dejar de decir las cosas como son. Siempre digo lo que pienso. En general, ya basta de medias tintas, de simulaciones. ¿Qué es lo que está detrás de imagen? Los negocios. Desde que Vicente Fox les entregó el Excélsior. ¿Y ya para qué? Hablo más. Pero en general, no pagaban impuestos. Todas esas empresas. Que incluso, ya lo hemos dicho, ni siquiera eran importantes desde el punto de vista económico, como empresas, los medios de información. Sino eran los instrumentos, son los instrumentos para el chantaje, para tener contra la pared a las autoridades. Y como eran autoridades corruptas, ni modo, tenían que pagar la cuota, el moche, la extorsión. ¿Y cómo pagaban la extorsión? Las autoridades. Pues con dinero, el presupuesto, que es dinero del pueblo, dándoles contratos leoninos. Entonces, tienen el periódico, tienen la radio, tienen la televisión. Bueno, eso, puede ser que no les dejen, aunque recibían también publicidad. Pero eso les daba una ganancia limitada. Sin embargo, los contratos, pues eran robo, en despoblado. Y ahora, ¿cómo no pueden hacer eso? Entonces, eso es lo que tenemos que seguir combatiendo. Porque tenemos posibilidad de hacerlo. Porque nosotros tenemos un pueblo muy consciente, muy politizado. Si no, no aguantamos.